hola gente como le va un nuevo vídeo para el canal vamos a hacer este no un invento porque está todo inventado vamos a ver si descubrimos yo dejé secar este un poco de perejil florecido y ahora ya creo que está la semilla lista ahora les muestro cómo está estoy preparando el almacen de un perejil que dejamos secar y ya tenemos la semilla y ahora le muestro cómo lo hacemos acá tenemos el perejil si se puede ver ahí ya tiene la semilla de secada a ver acá tenemos el almacen con tierrita lista así que éste voy a agarrar así y voy a esparramar eso voy a hacer así no sé si va a salir pero quiero probar porque recién estuve viendo la semilla del perejil que la preparan para sembrar y es más o menos parecida bueno acá tenemos tengo un terrible contraluco en el sol y la sombra pero bueno ahí tengo semillas secadas de una planta de perejil de dos o tres plantas que crezcan que saquen la flor y después las arranque y ahí esta vez y ahí la dejo secar con un poco de sol y un poco de sombra y ahí voy a aprovechar de la semilla que tiró la flor y entonces vamos a ir haciendo almacenado acá y ahora lo tierra así tierrita tapamos el semilla de perejil y listo ahora lo vamos a echar un poco de agua que tengo acá esta agua es de canilla pero descansada de 24 horas 48 horas para que se evapore todo lo que es el arsénico el clor y cosas y no me quema las semillas ni las raíces de los almacios así que este es con un tarrito jereado lo voy a ir regando si quiere le puede echar el tarrito entero no o sea yo lo hago así despacito para que quede más prelijito y bueno y ahora veremos si resulta o no el perejil descubierto por granja don felipe y si no este mismo almacenado si veo que ya pasó la fecha y no nace el perejil lo uso ya para otra cosa acá tenemos almacenado de pepino tomate cherry locoto tomate chilton vamos a sacar las plantitas vamos a probar y acá tenemos este apio todo esto va a pedir a necesitar trasplantarse las próximas semanas bueno gente los dejo yo me quedo regando esto y acomodando un poco nos vemos la próxima gracias por todo